Todos tenemos derecho a la salud. Es por ello que 4 millones de ciudadanos que no tienen ningún tipo de seguro ya podrán contar con un plan esencial de aseguramiento en salud, conocido como PEAS. El PEAS permite que las enfermedades más frecuentes de la población sean cubiertas en forma gratuita gracias a las atenciones que está pagando el Estado por nosotros los ciudadanos. Estas prestaciones son por consulta externa, si necesito una cirugía, si necesito una radiografía, una tomografía, una resonancia. Si necesito medicamentos para estas enfermedades que están cubiertas por el PEAS, el Estado lo brinda gratuitamente. Además, si yo estoy siendo atendido a un centro de salud cercano a mi domicilio pero necesito ser referido a un hospital de mayor complejidad por un tipo de enfermedad, también lo va a cubrir de acuerdo a los diagnósticos que consigna el plan esencial de aseguramiento en salud. Desde la emisión del decreto de urgencia, el Seguro Integral de Salud ya afilió de manera automática y gratuita a más de un millón de personas que no contaban con ningún tipo de seguro. La primera fase es la afiliación masiva. De acuerdo a los datos que tenemos del Padrón General de Hogares, que lo tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos aquella población que antes no tenía seguro, antes no tenía una clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo y ahora sí lo podemos incorporar, brindándole el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud PEAS. ¿Pero cómo puedo saber si ya estoy afiliado automáticamente? Ingreso a www.cis.gov.pe, la página web del CIS. Si yo tengo seguro, ahí me vamos a orientar cuál va a ser mi centro de salud a la que voy a acudir. Yo primero acudo al centro de salud más cercano a mi domicilio y si es necesario por mi enfermedad que cuente, puedo ser referido a un hospital, a un instituto, debe ser necesario. Y si aún no estoy inscrito con la afiliación automática, ¿a dónde puedo acudir para afiliarme? Voy a poder acudir a los 38 locales que tiene el CIS a nivel nacional, puedo acudir a los 5 MAC donde tenemos presencia, en Lima, Arequipa y el de Piura, puedo acudir a 18 oficinas de atención asegurado que encontramos en hospitales a nivel nacional y también el apoyo de los centros de salud, principalmente del primer nivel de atención. Es decir, yo tengo que ir al establecido de salud más cercano a mi domicilio, sea una aposta, sea un centro de salud, acudir y pedir la afiliación ahí. No pierdas tiempo, afíliate al CIS presentando solo tu DNI. Gobierno del Perú, el Perú primero.